...conesida sorpresa donde conoceremos a la chica que lucirá la corona que durante todo un año ha lucido con mucho orgullo, Miss España 2007, Natalia Zavala. Natalia, esto es lo que se llama, señores, una entrada triunfal, sorprendente, ahí como caída del cielo, ¿eh? Esta chica es celestial, Emma. Esta chica es celestial. Bueno, ya estamos, ya empezamos, Cristian. Ella es celestial, también las 52 chicas. Hoy es su gran noche. Vamos a dejarles que se vayan tranquilamente para cambiarse, que cambien de postura, que se relajen porque van a venir enseguida para empezar con el primer desfile de la noche en bikini. Un aplauso, por favor, para ellas. Hasta ahora, chicas. Bueno, ¿cómo se nota? Natalia, qué bien manejas los tacones, hija, cómo se nota lo bien que desfilas. Natalia, una noche muy especial también para ti. Y yo te iba a hacer una pregunta, pero después de lo emocionada que te he visto en unas imágenes, creo que es el momento de decir tú lo que quieras después de un año como Miss España 2007. Pues, ¿puedo escuchar o no? Sí, vale. Muy buenas noches a todos, los que estáis aquí, los que estáis en casa. Este año ha sido precioso para mí, lo he llevado con un orgullo espectacular, no os podéis hacer ni idea. Y solo tengo palabras de agradecimiento. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Telecinco por cómo me habéis hecho bajar. Estoy encantada. Quiero dar las gracias a los chicos de prensa que están allí, que siempre me han tratado muy bien. Muchísimas gracias. A mi familia, por supuesto, a mi gente y también a la organización de Miss España, porque me han hecho vivir momentos muy bonitos y la verdad es que les debo muchas cosas en este año. Así que muchas gracias a todos los que estáis ahí atrás, que no sé si me estáis viendo o no, pero... Te están viendo, te están escuchando, se te está viendo en los ojos, lo contenta que estás. Y todo lo que ha hecho, Cristian, este año... Bueno, sí, Natalia, durante todo este año has hecho cosas increíbles y una cosa muy divertida. ¿La vemos? Vamos a verla. Ahí está. Esto no lo habías visto. Ahí va. Natalia. Sí que lo había visto, sí. Ahí va. A ver, Natalia. Es que hasta cayendo que estás guapa. Si es que te caes con estilo. Con arte. De hecho, creo que ya sé por qué me ha dicho Carlos lo de la anécdota. Carlos es el director. Sí. No me enfado, pero el hecho me lo tomé con muchísimo humor, porque es lo que hay que hacer. Si te caes, levantarte y seguir como todo en la vida. La naturalidad es importantísimo y yo creo que es uno de los atributos. Por eso ha sido Miss España 2007 y hoy se va a elegir a Miss España 2008. Tienes una corona que te vamos a pedir que te la quites. Con mucho cariño, con mucha pena. Echale una manita. Anda, Cristian. Sí, sí, sí. Yo se la cojo. Vamos allá. Porque yo esto como hija, como nunca lo he tenido así, no sé cómo va. Emma, en cuanto se la quite yo me la puedo probar. No. Mr. Móstoles, tú no te la probas. Tú la dejas ahí. La cuidamos también con todo el cariño. Si hace falta le llamamos al señor notario. Natalia, muchísimas gracias. Muchísima suerte. Vas a tener otro año seguro que espectacular y estupendo. Y no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Sí, sí. Sí, sí. Under my umbrella. La, la, la. Eh, 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 eh. Miss Madrid. Sí, estás clasificada. 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 Siguiente clasificada. Miss Madrid. ¡Aplausos! Y Miss Zaragoza, ¡sí estás clasificada! Ya tenemos a las 20 clasificadas, tenemos también... ¡Aplausos! 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 ¡Mis Zaragoza! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mis Madrid! ¡Mis Elegancia! ¡Mis Melida! ¡Mis Tenerife! ¡Y Miss Zaragoza! ¡Aplausos! ¡Y en este momento volvemos a abrir las líneas! Ustedes que están en casa todas... ...abrazan, pero aquí recibimos a las finalistas de la noche, contentísimas. Muchísimo. Gracias. Un sueño para ti. Todo, completamente, sí. Un sueño. Desde luego, estoy muy emocionada y muy contenta. Un sueño, tienen los ojos cristalinos, preciosos. Estoy muy contenta, la verdad. Tengo una melancolía ahora mismo que hasta lloraría. ¡Aplausos! Asturias está muy emocionada. ¿Te estás acordada de tu familia, de los que te quieren? No me lo puedo creer. Gracias a todo el mundo y a mis compañeras muchísimo. Sus compañeras que están ahí detrás animándolas. ¿De quién se acuerda Madrid? Cádiz. Cádiz, perdón. Pues de mi familia, ¿de qué me voy a acordar? De lo mejor que tengo en esta vida. ¿Y si fuera Miss España, Melilla? ¿Qué haría? ¿Trabajar mucho? Trabajar muchísimo. Para eso estoy luchando, para trabajar. Ahora estas chicas se tienen que preparar porque creo que tendréis que hablar de aquí poquito. En fin, aquí rodeada de las seis más guapas de España os dejo. Pues sí, Miss Madrid, te toca a ti. Claro que sí, acércate al micrófono. ¿Quieres mirar de Riojillo? Bueno, buenas noches en primer lugar a todos. Yo quería agradecer a todo el equipo que está detrás de nosotros porque han trabajado muchísimo, al igual que nosotras, pero ellos nos han apoyado, nos han dado mucho cariño y eso siempre es de agradecer. Además, quería hacer una mención especial a mis padres porque sin su apoyo, sin su educación, yo hoy no estaba aquí, eso seguro. Y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de ganar este título, por lo menos poner todo lo que esté en mi mano para trabajar, aprender y ser una digna Miss España en el caso de que ganara. Tu nombre, Miss Madrid, Claudia. Cuéntame cómo mantienes en un momento tan difícil la compostura. Pues yo cada vez que salgo fuera respiro hondo, es lo que más tranquilo me mantiene. La relajación. ¿Estás relajada? No, no estoy relajada, trato de esconder mis nervios lo mejor que puedo. Eso es muy bueno. Ahí, la templanza, la templanza, que siempre es muy importante en una gran final. ¿Sabes que anoche fue coronado Mister Madrid? Sí, señor. ¿Qué supone para ti? ¿Qué mensaje le quieres dar? Pues una alegría tremenda, por supuesto, estoy muy orgullosa, para mí era el mejor y ha ganado el mejor, así que no tengo nada más que decir que felicidades. Tú estás entre las mejores. Muchas gracias. Miss Madrid, muchísimas gracias y muchísima suerte. A ti también, qué bien lo están haciendo, eh. Miss Zaragoza. Muy buenas noches. En primer lugar, quería dar gracias a todos los que están aquí, tanto a todas las personas de la organización que han hecho posible esta gala, como todo el público aquí presente, telespectadores que nos ven desde sus casas, y bueno, y a todas mis compañeras que desde aquí les mando un beso muy grande, porque no solo me llevo compañeras, sino grandes amigas. También quería comentarles por qué para mí este año es el año de los sueños, el año de las metas y de las ilusiones. En primer lugar, tengo 18 años recién cumplidos, una edad que hace ilusión cumplir. A su vez, como ustedes saben, es el 2008, y para mi tierra y los zaragozanos es muy importante por la expo. Y bueno, qué decirles, soy Miss Zaragoza, represento a mi ciudad, estoy en la gala de Miss España, estoy entre las isinalistas, qué más puedo decirles. Que espero que todas sus ilusiones y sus deseos se hagan realidad, al igual que poco a poco se van haciendo los míos. Voy a aprovechar este momento, si ustedes me lo permiten, para felicitar a mi madre, puesto que hoy es su cumpleaños, a la cual le debo muchas cosas de mí. Gracias, mamá. Bueno, Miss Zaragoza, bonito detalle, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, yo te tengo que decir algo muy cariñoso en la noche de hoy, ¿vale?, si me lo permites. Claro. Entre todos nuestros compañeros, te llamamos Miss Pupas por todas las cosas que le han pasado antes de llegar aquí a ser una de las seis finalistas. ¿Me puedes decir cómo has conseguido llegar entera después de darte golpes, caerte de un cua, porque te ha pasado de todo? ¿Cómo has llegado entera? Sí, la verdad es que vine muy bien de mi casa, y día a día, pues, ha habido pequeñas cosas. Desde un cuar, que tuve un pequeño percance, no controlé mucho la curva, luego que me queme con un foco ahí en el brazo, pero, bueno, la verdad es que, aun con todo eso, me llevo cosas geniales y fantásticas. Pues un fuerte aplauso y cuidadito, no te pises el vestido, Miss Zaragoza, vuelve tranquilamente a tu sitio. ¡Mis Asturias! ¡Mis Cádiz! 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 ¡Mis Tenerife! ¡Mis Tenerife! ¡Mis Tenerife! ¡Mis Tenerife! ¿Mis Taragoza, segunda dama de honor? ¿Mis Taragoza, segunda dama de honor? Y primera dama de honor, Miss Mari Entrega la banda, Juan García Costigo Y Miss Universo, Rillo Mori Ahí están, tenemos primera y segunda dama de honor De emoción y lágrimas Y ahí están Juan y Rillo Primera y segunda dama de honor proclamadas Felicidades, chicas Enhorabuena, ya ahora sí, no puedo 51号,西班牙小姐 Number 51, Miss Spain Good evening, my name is Alejandra Andreu Santa Marta And I'm from Spain Next is 51号,西班牙小姐 Number 51, Miss Spain She said her smile and smile are the most memorable She can share her mood and her face And her face will be more beautiful Number 51, Miss Spain El 31 p.m. Cipolles. El 31 p.m. No. 51 es De S blessing. El 31 p.m. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!